¿Qué es la declaración del presidente municipal de Guanajuato? Referente a las últimas declaraciones del presidente municipal de Guanajuato, que fueron difundidas en días anteriores por varios medios de comunicación, tanto nacionales como internacionales, nos es necesario aclarar que como regidores de Morena, dichas declaraciones no son el criterio de todo el ayuntamiento 2018-2021. Asimismo, nos interesa recalcar que aunque se le reconoce a Guanajuato como una ciudad turística, cultural e histórica, a esta última no puede considerársele con un sentido lucrativo o dirigido solo a ciertas clases sociales. Al contrario, es un orgullo ser el destino cultural por excelencia y por ello, sin distinción alguna, todo tipo de turismo es bienvenido a nuestra ciudad. Guanajuato vale por su gente, tradiciones, historia y cultura. La cultura siempre se ha recibido de la manera más cálida y con los brazos abiertos a todo aquel que nos quiera visitar o quedarse a vivir en la ciudad. Como regidores de Morena, rechazamos totalmente cualquier acto discriminatorio y refrendamos nuestro compromiso de tener cabida para toda clase de turismo social. En Morena estamos convencidos en que no debemos discriminar a nadie. Por eso, yo, como integrante de la Comisión de Igualdad de Género, hago un llamado a todas y todos los mexicanos del país a que vengan y disfruten de la hospitalidad de esta hermosa ciudad de Guanajuato capital. Aquí, velamos por la igualdad entre hombres y mujeres, independientemente de su condición económica, cultural o social. Guanajuato es una ciudad con gente trabajadora, amable y agradable. Un pueblo que recibe con los brazos abiertos a cualquier tipo de turista. Ofrecemos disculpas a nombre del Ayuntamiento Capitalino por las desafortunadas declaraciones que hizo nuestro alcalde. Fueron palabras que sin duda hirieron el sentir de muchos y muchas ciudadanas de nuestro país. Considero que no hay que hacer diferencias. Debemos tener el trato humanitario de tratar a todos por igual. No debemos olvidar que estamos en un país libre, donde cualquier persona tiene libertad de tránsito para decidir a dónde viajar o cómo viajar. Las palabras de una persona no representan la grandeza cultural de todo un pueblo. Como dijo José Alfredo, con dinero y sin dinero, hago siempre lo que quiero. Guanajuato es tu casa. Por eso te ofrecemos un espacio cultural y queremos que vivas una experiencia extraordinaria visitando los rinconcitos, callejones y los espacios que tú desees. Los guanajuatenses nos hemos distinguido por nuestro gran espíritu de anfitriones y llevamos en el corazón la palabra, mi casa es tu casa. Es por eso que contamos con una forma de intercambio de experiencias, siempre cuidando que la paz se sufre y ofreciéndote seguridad, cordialidad y respeto. Siempre le sonreímos a nuestros visitantes y les transmitimos nuestras costumbres, tradiciones a través de nuestro patrimonio. Y valoramos mucho que visites nuestra tierra, porque Guanajuato es tierra de mis amores. Te esperamos en Guanajuato, turismo para todos.